Juan Manuel Méndez, director del COE. La verdad que debe estar difícil comunicarse con él, pero seguimos tratando de localizarlo para que nos actualice de cómo va este fenómeno atmosférico que nos afecta. Doctor Castro, ¿usted no tiene algo por ahí? Sí, con la amabilidad de nuestro profesor. Queremos enviar una bendición del Padre Máximo, que por un poco se nos va también, así como se han ido otros. Aquí lo tenemos en Cuidado Intensivo y nos envía una bendición. Amén. Vamos a dejar que nos envíe la bendición. Vamos a subirlo para aquí. Aquí lo tenemos en Cuidado Intensivo y nos envía una bendición. Vamos a dejar que nos envíe la bendición. Vamos a subirlo para acá. Amén, amén. Gracias, la recibimos. ¿Y se vio afectada la pandemia? Bueno, él tiene una amputación en la pierna derecha. Yo no sabía. Diabetes, sí. Una diabetes muy severa, crisis hipertensiva. Está ahora, también igual que el Padre Lucas, un poco retirado de las funciones clericales. El Padre Jorge está al frente de la comunidad de Las Mercedes y allí que fue el que generó el incidente con el Ministro de Obras Públicas, que tenemos que señalar que tenemos un gran ministro ahí. Lo ha demostrado en cuanto a la corrección de los hoyos, la carretera, ya es difícil que tú caigan en un hoyo. Sin embargo, el Padre Jorge le entró como la conga. Entonces, él está al frente de lo que es la diócesis, podríamos decir, de los mercedarios. Y allí, entonces, se puso en descanso a Fray Máximo. No son padres, son frayles. Y Fray Máximo, entonces, se vio en una crisis de hipertensión que recurrió a lo que fue el cuidado intensivo de la clínica Brego. Entonces, desde allí nos envía la bendición. Allí estuvimos. Entonces, él quiso enviarle la bendición a todos. Bueno, él fue el que casó al Presidente de la República con la Primera Dama. ¡Wow! ¿Con en ese momento la Primera Dama? ¿En ese? ¿Al Presidente de la República de hoy? De hoy. Ok. Y son asistentes. Por eso, el Padre Jorge decía, bueno, esta es la parroquia del partido del gobierno, sin embargo, ahora no están viniendo. Y miren cómo están los bancos, miren. Y 10 mil pesos fue el que envió del Iñe. Del Iñe, sí. Del Iñe. Esta vez se revolteó con el tema. Entiendo que en su momento las Mercedes, que es una de las grandes alquidioses, si podríamos decir, en cuanto a la orden que intervinieron en el proceso de colonización de la isla. Estuvieron los jesuitas, los dominicos y los mercedarios. Los mercedarios han ejercido en los hospitales, todavía en el hospital docente Padre Villini, en el que ejercí como jefe de epidemiología de ese hospital. Todavía están las monjas mercenarios y allí está Soltrini, que es la coordinadora de la Pastoral de la Salud de la Iglesia Católica. Entonces, estamos hablando que en la ciudad colonial confluye lo que es el proceso de los jesuitas, con todas las arquitecturas que dejaron, donde está el Panteón de la Patria y donde estuvo también la primera universidad católica del Nuevo Mundo, la Capilla de los Remedios, y donde todavía opera la orden de predicadores de los dominicos, que recordemos al Padre Vicente Rubio y la Escuela de Teología de la cual yo soy egresado. Soy egresado de la Escuela de Teología del Fray Vicente Rubio en todo lo que es el proceso de acompañamiento como laico dominico. Entonces, ahí queremos señalar algo importante, ahora que ya tenemos esta oportunidad de hacer una intervención espiritual, de enviar un mensaje de sosiego, ahora que hemos perdido el Padre Luca y hemos perdido varios sacerdotes y varias religiosas que han estado al frente de lo que es el cuidado hospitalario de muchos enfermos por mucho tiempo y que hoy han partido con el Señor. ¿Cómo que tú dices? Ha partido al misterio. Al misterio. Me gusta mucho esa expresión cuando tú dices ha partido al misterio. Y la entendí, la escuché por primera vez de un amigo intelectual que dijo, fulano partió al misterio. De una vez entendí lo que quería decir el misterio. Sí, nadie sabe de ahí nada. Ha teorizado mucho sobre lo que sucede después de la vida, pero sigue siendo un misterio y una interrogante.